Música Bendiciones hermanos, hoy en el Evangelio se nos habla sobre la multiplicación de los panes Recordemos el hecho, Jesús bendice los panes, se multiplica, se los pasa a sus discípulos y ellos los dan a la persona También nosotros hoy debíamos hacer esa reflexión, que estamos dando de nosotros a los hermanos Porque si hablamos de honrar a Jesucristo, como lo dice pues, este santo San Juan Crisóstomo Tendríamos que hacerlo primero dándole cobijo, alimento a las personas que tanto lo necesitan Y eso, hermanos, lo tenemos constantemente alrededor de nosotros Esperamos pues que no estemos como anestesiados, ardurdidos, insensibles ante el dolor de los que sufren Más bien, pídele al Señor que te ayude a tener un corazón generoso A Dios sea la gloria Música 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 Música